El Conde, Amor y Honor Tú y yo nos conocemos, porque yo soy Alejandro Gaita Y mañana ¿Entonces fue Felipe quien te golpeó? Mariana encara a Felipe ¿Me vas a pegar a mí también? ¡Atrévete! Y el Conde ¿A qué volviste? A hacer justicia Gana un nuevo aliado para su causa Si tú tienes la manera de acabar con Gerardo Villarreal Quiero ayudarte Sí El Conde, Amor y Honor Mañana, 10.9 Centro Por Telemundo Conde, Amor y Honor